... Señoras y señores, 3 metros en giro, ya están jugando. El gran saludo para toda la gente que está prendida en esta transmisión. Por arriba está buscando el primero. A Marcarro va... Dembélé. Ya la tiene recostado su ladrilla. Ya la tiene recostado su ladrilla. Por encima del travesaño. Tenía que acertar al arco. Y la pelota se le fue por encima del travesaño. La va dejando para Alba. Aquí va Messi. Y a ver en qué termina. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! Mbappé. Mbappé. Sacude sus brazos como diciendo, le vamos, muchachos, desmárquense. Cabezazo. ¡Gol! 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 1-1 es partida. A ver si saca al centro. Todavía no. Recortó el travesa del área. ¡Gol! Ahora señoras y señores. Señores, ahora le gana Perdoza 1-1. Dembélé. ¡Gol! Y a ver en qué termina. Termina anticipando para acá. Cabezazo. ¡Gol! Cabezaza. A las manos del refiro. La va dejando para Alba. Aquí se viene con la pelota Messi. Abre sus brazos como diciendo, con quien es fuego. Va subiendo para el sector izquierdo. La pulga. ¡Gol! ¡Gol! Lo gana. 3-1. Toca para Marquinhos. Les quiero decir a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión en 40 minutos de este primer tiempo. Mbappé. Ya se viene con la pelota ahora por este sector. Y la retero. Señores, manda la pelota al córner. ¡Gol! Vino en centro. Señores, final de este primer tiempo. Final de la primera parte. Señor. Señoras y señores, el kilómetro en cero. Estamos compartiendo con todos ustedes ya los segundos. 45 minutos. Va dominando la pelota. Tarías. Aquí va Messi. Pégale si te gusta. ¡La pulga! Ya los espacios son más amplios. Los jugadores están más separados entre sí. Los regresos ya no tienen la misma eficiencia. Partido resuelto hace rato, pero es duro perder así, es duro, es humillante, 4-1. Termina cortando para acá el jugador. Estabilidad derecha. Atención que va por izquierda. Está haciendo hincapié en el trabajo de anticiparlo, morderlo, para que no se dé vuelta y sea el origen de un contraataque. Porque a su vez se despliega por los costados. A marcarlo, va. Ya la tiene recostado sobre la derecha. Este le pega, eh. Hernández. Cruza este la mitad del campo de juego. Al piso para recuperar esa pelota. Toca para Martíñon. Se viene por derecha. Va dominando la pelota. Marcaba sin falta. Aquí se viene con la pelota Messi. Este juega, eh. La decisión para buscar esa pelota y para recuperarla. Señoras y señores, final del partido. Señores, lo firmó la torre. Cae. Se remuez. Es rebuena matrim teşekkür.